bueno hasta ahora hemos trabajado cuando hablábamos de listas, listas de un solo elemento, nosotros aquí vamos a dejarlo como siempre en list view o liner layout de esta forma, orientación vertical pues cuando añadimos un list view, list view añadido únicamente trabaja con un dato por cada elemento ahora bien, ese dato podía ser un objeto y el objeto podía tener más información que luego podíamos recuperar la información de ese objeto y mostrarla por pantalla toda la información del objeto, pero a la hora de visualizar solo visualizábamos un elemento lo vamos a hacer para que visualice varios elementos dentro de una zona de cada elemento del list view mezclamos una clase persona típica y vamos a colocarle varios datos sería la edad, por un lado, el nombre y el tipo string también si queréis, la ciudad de procedencia con alt insert generamos los métodos en getter y setter, alt insert coge los tres y generas todo, con alt insert generas el constructor con los tres valores edad, nombre y ciudad y por último alt insert nuevamente para renombrar lo que es el método toString y que salga por pantalla cuando llamen al toString estos datos básicos voy a ir rápido a esta primera parte porque básicamente es lo mismo que hemos hecho siempre la primera parte, crear un array de datos crear el array list recuperar el list view y asociarle a ese list view el array list con los datos que tenemos creados esto es lo de siempre no hay nada nuevo todavía entonces creamos el array list de datos personalizados que vamos a llamar, pues eso, de personas datos array list add y vamos creando personas en el momento pues eso me das bueno, con esta información es suficiente ya tenemos la lista lo operamos en el list view ah, por cierto, no le he dado identificador al list view pues nada, se lo damos list view datos de personas el set adapter le vamos a asignar el adaptador que previamente vamos a crear adaptador de qué de personas un segundo list view y y y y y y y Ahora usted ha ido mal, el adaptador, por que no me pide el contexto y demás, aquí aquí me tiene que salir la ayuda, un momentito ahora, el contexto tenemos el android.r.layout.simpleListItem1 esto y los datos el contexto, el tipo de lista y los datos este elemento le metemos aquí el adaptador ahora sí, tenemos que visualizar la lista con esos datos bueno, al ejecutarlo, como veis, cada elemento de la lista aparece este chorro de datos, de información que no es otra cosa que automáticamente se llama el método toStream y el toStream saca esto, textualmente el string de una cadena de texto de persona, edad, con su valor y tal si solamente queremos visualizar lo que sería por ejemplo el nombre, aunque realmente detrás del elemento de la lista este, el objeto, vale, pero bueno, si sólo queremos sacar el nombre, por ejemplo, haríamos esto vale, y a la hora de ejecutarlo, pues sólo se vería el nombre es decir, en cada posición del ListView sólo hay un dato realmente, que es un string aunque detrás de ese dato, vamos a decir, podemos recuperar el objeto que tiene todos los datos ya, la edad, nombre, ciudad pero el objetivo es, ponen aquí Pedro, pero a su derecha a lo mejor el nombre y debajo a lo mejor la ciudad de procedencia vale si queremos poner, por ejemplo, voy a poner Pedro, o sea, el nombre en un tamaño recta más grande, debajo la ciudad de procedencia de procedencia, en un tamaño más pequeño y luego en el medio, por ejemplo, la edad en el medio alineado a la derecha todo ese tipo de cosas, eso es ya personalizarlo, la distribución de componentes que va a tener entonces crearemos un nuevo layout mi distribución .xml mi distribución .xml me voy a pues esto es lo que quería, antes no me salía mi distribución .xml vale, pues no me salía antes bueno, el caso es que ahora, en esta distribución vamos a añadir los diferentes elementos que queremos para cada una de las posiciones del list view vale, esta, hemos dicho que sería el nombre entonces ponemos aquí el text view del nombre vamos a hacer vamos a hacerlo como tamaño grande como hemos dicho text size 34 por ejemplo voy a cambiar liner layout para que sea vertical y voy adaptando los diferentes componentes en la altura vale, el liner layout se va a adaptar al contenido entonces ya tenemos aquí lo que va a ser el primer elemento el nombre el segundo elemento va a ser la ciudad tv ciudad y el último elemento habíamos dicho que le meteríamos hacia la derecha para hacer eso para hacer eso metemos otro liner layout horizontal y un liner layout vertical a su vez en el que el nombre está en el layout vertical y lo que va a ser la edad tv-edad tv-edad va a estar en el liner layout horizontal ahí me deja a esa altura ahí está este lo adaptamos al contenido vale y esta es la idea un componente arriba con el nombre un componente debajo con la ciudad y un componente a la derecha con la edad si queréis ajustarlos un poquito en tamaño lo que sea sin problema bueno pues tenemos que tener claro que este liner layout todo esto que se ve aquí en azul va a ser cada componente del list view vale cuando nosotros ejecutamos la aplicación ya no va a aparecer simplemente un texto ahora va a aparecer arriba el nombre debajo la ciudad y aquí en el medio la edad vamos a ver todos los datos del objeto que hay detrás de ese elemento del list view ok ¿cómo hacemos eso? vamos a crear el array personalizado array list personalizado bueno nivel de código ¿de acuerdo? ya no podemos trabajar con este array adapter en concreto porque estamos haciendo esto fijaros aquí está la diferencia esta es la distribución simple list item 1 que básicamente lo que tiene es un text view en cada elemento del list view es un text view por cada elemento del list view vale bueno pues ahora no va a ser ese ahora va a ser mi elemento r layout punto mi distribución esa va a ser la distribución esa va a ser la distribución que va a seguir claro pero a la hora de colocar los datos en esa distribución quien le dice a él que aquí arriba va el nombre del objeto que sea que aquí abajo va la ciudad y que aquí a la derecha va el nombre eso no lo sabe eso no lo sabe entonces tenemos que crear nuestro propio array adapter personalizado porque el que viene por defecto vamos a decir lo que hace es coger el texto y meterlo en el text view de la lista y se acabó entonces vamos a hacer mi array adapter mi array adapter personalizado le damos a crear mi array adapter es una nueva clase que estamos creando para personalizar exactamente todo lo que necesitamos mostrar la clase mi array adapter va a extender de array adapter y aquí hay un método que es lo más importante de todo que es el método getView este getView bueno pues este getView es el método es el método que se ejecuta cada vez que creamos la lista cada vez que se está añadiendo un elemento se llama el método getView y el getView va a devolver esto este view va a ser exactamente esto este view completo o sea getView va a construir este view pero ya con los datos que tenga vale va a construir ya con los datos que tenga vale eh necesitamos acceder aquí abajo a los datos de de este array de datos y demás de acuerdo entonces podemos definirlos a nivel de clase estos atributos o utilizar métodos que tiene la array adapter como get eh getItem veis aquí getItemAdPosition te devuelve el elemento que hay en la lista o sea que en el fondo no necesitaríamos robo bueno entonces eh el método getView devuelve vamos no devuelve recibe al ser llamado directamente por Android la posición que estamos montando el componente view que estamos montando vale si hay 5 elementos en la lista pues el 0 1 2 3 así hasta el 5 hasta el 4 hasta luego bueno entonces como vamos a a crear este view que vamos a devolver vale pues hay un una clase que se llama layout inflater layout inflater que es una especie de inflador eh o constructor de los componentes view que nosotros creamos vale imaginaos para hacer el ejemplo que eh nosotros definimos una colchoneta de aire de playa definimos con una serie de formas pues necesitas un inflador para que el aire bueno pues de la forma realmente aquí es lo mismo hemos definido la forma del view pero necesitamos ese inflador ese eh generador de vistas ese generador de views vale entonces del main activity que viene en el adaptador vale este main activity control perdón perdón este es el main activity este este pane Hazlo Recuperamos ese, el inflador ese Viene del objeto Que estamos metiendo por parámetro Al constructor, lo recuperamos Y sobre él Aplicamos un método que se llama Inflate Y aquí es donde le estamos diciendo Cuál es la distribución que hay que seguir ¿Vale? Que esa distribución viene aquí Pero bueno, la vuelvo a poner aquí, no pasa nada Podría utilizar este parámetro que viene por aquí No hay problema Vale, y ahora ya es Ir diciéndole exactamente Qué es lo que quiero Tenemos un nombre ¿Vale? Que de este elemento Que estamos construyendo de esta vista De ese, fijaros El FindViewID Ya no se aplica sobre el MainActivity Sino que se aplica sobre la vista que estamos creando Pues de ese ítem Recupérame el tv nombre Y sobre él Asignamos el texto del objeto correspondiente en el que estamos En la posición en la que estamos Entonces es el setText De el objeto en cuestión GetItem Posición GetItem Esto sabemos que es un objeto persona Y de la persona Queremos recuperar el nombre Ahí lo tenemos Entonces estoy asignando con setText El nombre A ese textView Lo mismo Para la edad Lo que pasa es que la edad Ahora, bueno Aplica el método GetEd Edad Que es un entero Y ese entero Hay que transformar a texto Voy a ver los paréntesis Que se me ha ido alguno Más bien me faltaba uno StringValueOf De esa edad Y nada Me falta la ciudad GetCiudad Que la ciudad No necesita transformar a string Que ya es un string Vale Y decía El método GetView Devuelve cada uno de esos componentes Que vamos creando Vale Entonces aquí En lugar de El return De ese otro componente Que devuelve Devolvemos El que estamos creando ReturnItem ReturnVista Si queréis Ya no Si no A no ser que hago Refactor Botón derecho Refactor Rename Elemento Elemento De la lista Cada uno de los elementos De la lista Ahí está Ahí devuelve Un elemento de la lista Vale Me queda Corregir esto Que no es otra cosa Que llamar al método Zapper Con los datos Que me están Llegando Ahí estamos Ahí está El nombre Ah bueno Me he equivocado Al coger los textos Yo creo Porque salen las ciudades En grande Y los otros componentes En pequeño Bueno Ahora lo corregimos Eso A ver Cuando he dado los datos Este es El nombre Esta es la ciudad Y esta es la edad Entonces aquí estamos recuperando En FindViewById La edad Y se lo designamos a la edad Ah vale Aquí estoy poniendo En todos Tv nombres Tv edad En este Y en este otro De aquí abajo Tv ciudad Ahora sí Aparecerá Por cada elemento De la lista Personalizado Con los datos De el objeto Concreto Que le corresponde El nombre La ciudad Y la edad Entonces cada vez Que construimos Un elemento De la lista Se está llamando Al método GetView O sea se llama Tres veces A este método GetView Y después De cada una De las veces Devuelve este elemento De lista Que es La unidad El componente De unidad Que se visualiza Ya con la información Requerida Bien Como sabemos Las listas Personalizadas Los listview Personalizados Pues ya lo hemos Trabajado Pero bueno Ellos funcionan Igual Que por ejemplo Pueda funcionar Un spinner ¿De acuerdo? Exactamente igual Entonces Añadir aquí Un spinner Con esta estructura En el que Cada elemento Del spinner Tenga Pues este Nombre aquí arriba La ciudad Y aquí El Era la edad ¿No? Bueno Pues no debería Suponer ningún problema Pero Si lo supone Entonces vamos a Vamos a ver Cómo podemos solucionarlo Cogemos Y añadimos Espera Este no es el proyecto Cogemos Y añadimos Debajo Un spinner Debajo No dentro Spinner Bueno Ahora no se ve Porque Este listview Está en match parent En altura Bueno Pues que Cambiamos a Graph content ¿Vale? En el momento Que ejecutemos Se va a cortar Al tamaño mínimo Que se necesite Y si no Pues ponemos El spinner Encima Y ya está Ahora ya No hay ningún problema Bueno Nos vamos al código El main activity Y En principio Lo normal Es recuperar El spinner Y Sobre ese Spinner Realmente Solo Necesitaríamos Pues decirle Que el adaptador Es este Porque El resto No hay que hacer Nada más Tenemos los datos Tenemos el adaptador Que lo hemos personalizado Lo hemos construido Para este listview Personalizado Y se lo hemos añadido Entonces Sobre el spinner Solo es añadirle El adaptador ¿Vale? Bueno Al ejecutar esto Vamos a ver Que aparentemente funciona Y digo aparentemente Porque Fijaros Viene aquí Pedro 99 En el spinner Este es un spinner Y este de abajo Es el listview O sea que Si que funciona Ahora bien Cuando yo desplego Da error Al intentar desplegar Da error ¿Vale? Bueno ¿Por qué sucede esto? Pues El método GetView Para el primer Elemento Del spinner Del desplegable Funciona perfectamente Y devuelve Esa lista Esa distribución Personalizada Que hemos hecho Con su nombre Edad y ciudad O sea que Lo hace bien Pero cuando Tú despliegas No funciona Correctamente Este GetView ¿Vale? Y Necesitamos Otro método Que se llama GetDropDownView ¿Vale? Que vais a ver Que es exactamente igual Que el GetView Recupera Vamos Recibe la posición La vista Y El componente Padre Que tenemos ¿Vale? GetDropDownView Este es el método Que se llama Cuando Tenemos un spinner Con datos personalizados ¿Vale? Y es tan absurdo No sé si absurdo Pero bueno Como Digo Pues eso mismo Llámame Composición Con el ConvertView Este que viene Y con el Parent También Llámame Al método GetView Desde GetDropDownView El GetView Me devuelve El elemento Pero lo devuelve A través de este método GetDropDownView Y ya está No tiene más ¿Vale? Ahora desplegamos Y vemos Que efectivamente En el desplegable Aparecen Estos datos En el desplegable Estos elementos Personalizados Cada uno de ellos Ahora ya Sin ningún problema Simplemente Añadiendo el método GetDropDownView ¡Gracias!